La clave del éxito en el estudio de la música consiste en lo siguiente. Punto 1. Saber estudiar. Si sabes cómo estudiar, no te desesperas en el momento que estás estudiando y te organizas. Vas a tener mucho éxito y vas a avanzar constantemente con la música. Un detalle muy importante que siempre termina pasando y es la ansiedad a querer resolver cosas demasiado rápido. Y esos problemas que queremos resolver demasiado rápido tienen un proceso. Y ese proceso tenemos que aprender a vivirlo y disfrutarlo. Entonces, si vos aprendes a disfrutar cada proceso que vas viviendo con la música, desde tus primeras notas hasta tu primera canción y luego tal vez tu primer concierto, vas a conseguir disfrutar de la música. Porque lo principal de todo y la clave del éxito está en aprender a disfrutar de la música. Aprender a disfrutar de los pequeños detalles para que constantemente estés avanzando.